Compartiendo un día deportivo, un día de encuentro, donde hoy se encuentran todos los clubes y la sociedad de fomento para participar de la entrega de materiales que hicimos hoy, de camisetas y pelotas de fútbol, y también para integrarse y conocerse y saber todo lo que van a hacer este año con referencia al campeonato de la Liga Municipal. Así que, bueno, muy contentos. Tenemos más de 1.800 chicos que participan en la Liga Infantil y más de 900 en la Liga Juvenil. Y eso, la verdad, que nos da mucho orgullo porque es lo que queremos, que los chicos dejen la esquina y se pongan a hacer deporte. El deporte hace mejores amigos, los hace mejores personas. Y fundamentalmente van a tener un mejor futuro, que es lo que queremos del municipio. Hemos hecho un plan que se llama Tu Barrio Juega. Hemos hecho más de 10 canchas de fútbol de césped sintético. Y en cada lugar, en cada club donde no tenían cancha, que hoy tienen, tenemos más de 120 chicos en todas las categorías participando. Recibieron acá, después de la jornada recreativa, material deportivo, dos juegos de camisetas que van a ir a diseñar cada uno con sus colores y con sus logos de cada una de las instituciones, para que puedan utilizar durante todo el año. Y podemos seguir acompañando en esto que es una jornada recreativa multitudinaria. Hoy tenemos 4 canchas de 11 completas y 8 canchas de babi en el playón multiuso y en los minicampos, completos de chicos desde 4 años hasta 17 años. Bueno, fuimos invitados desde la sede acá para venir a compartir un momento para pasar un buen rato con ellos. Ellos todavía tienen que seguir jugando, así que lindo. Por lo menos se puso lindo el día. Por lo menos para que ellos se diviertan. Es para que ellos crezcan, tengan continuidad de fútbol. Es por ellos. Todo sirve, porque los chicos están necesitando. Así que esto viene bárbaro. Sabemos que cuesta mucho las pelotas, redes, un montón de cosas que cuestan. Y esto que nos ayuda, es una gran ayuda, porque es para ellos. Porque es solo para ellos. Hace 16 años de participo y es hermoso. Jugan todos los chicos que no pueden jugar en otros clubes, juegan acá en el municipal. Así que la verdad que estamos recontentos. Mirá hoy el frío que hace, están todos, ya jugamos 3 partidos y siguen jugando. Ellos lo único que quieren es jugar y divertirse. La verdad que estamos recontentos con el municipio. Ya lo vengo diciendo desde siempre, a la otra gestión que nos daban una pelota por año, y esto es terrible. La verdad, con todo lo que ha hecho Andriotti hasta ahora, me hizo la cancha, así que estamos recontentos. Y no la mía sola, sino hizo 8 canchas más. Así que estamos recontentos. Bueno, el municipio, la verdad que no sé cómo agradecerle, ya se lo dije personalmente. Tratar de lograr que mucha gente, muchos chicos estén alrededor del deporte, alrededor de las canchas que hicimos para integrarse.